Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Hasta el 1 de marzo del año en curso estarán habilitadas las inscripciones en los puestos de salud El Danubio, Castillo y Cardales para el curso de maternidad para madres y padres de familia de Barranca Bermeja. Desde la empresa social del estado se invita a la comunidad para que se acerque a estos centros asistenciales y no se pierda esa oportunidad. Pues queremos prepararlas por medio de diferentes sesiones y con perfiles profesionales que nos van a hablar del tema, dándoles información acerca de las diferentes etapas que pasamos dentro de la maternidad. Se puede evidenciar que de la base científica encontramos diferentes informaciones acerca de las etapas físicas, emocionales y que es importante que la materna tenga desde su salud mental la tranquilidad absoluta para que dentro de esta etapa la gestación se lleve de manera apropiada. Este curso prepara a los padres de familia sobre la crianza de los hijos desde el proceso de gestación. Estas actividades serán dirigidas por profesionales de la materia para brindar acompañamiento psicosocial. Primero que todo, despejen el ambiente, tengan un ambiente seguro, cálido, donde puedan estar tranquilas, tener una colchoneta o un tapete a la mano donde van a hacer los ejercicios, también como herramienta tenemos un palito de escoba, lo tenemos en casa, botellitas llenas de agua o llenas de arena. Son elementos, un globo, son elementos prácticos que pueden tener en casa con los cuales pueden hacer una rutina de ejercicio. El curso se llevará a cabo a través de un link y en donde se realizarán siete sesiones cada 15 días. Una de las recomendaciones, ya que serán desde las casas, es que las madres tengan un ambiente amplio y seguro. Invitamos a las madres gestantes del distrito de Barranca Bermeja que se acerquen a los puestos de salud como Cardales, Castillo y Danubio para el curso de la maternidad y paternidad. Fisioterapeutas, ginecólogos y enfermeras serán los profesionales a cargo de entregar la información necesaria a las madres gestantes con el fin de que tengan los conocimientos para saber cómo criar a sus hijos. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.